Y el ajedrez ya tiene 106 clasificados para la gran final de las simultáneas que está realizando el gran maestro internacional Iván Morovich. Los últimos en sumarse fueron del Colegio San Esteban Diácono y ahí llegó la Cámara de Cráneo y Deporte Escolar Soprolé. Estamos en el Colegio San Esteban Diácono que nos recibió de gran manera su gimnasio, se movía ya las fichas, el tablero se movía junto a Iván Morovich que estuvo compartiendo con alrededor de 20 alumnos del taller de ajedrez de este establecimiento que serían los afortunados y obviamente hasta el final clasificó a cuatro alumnos. Bueno, mi nombre es Guillermo Gatica Silva, profesor de lenguaje y además monitor del Ajefech. Hago talleres de ajedrez. Bueno, siempre el ajedrez no ya en estadio, entonces hace un trabajo largo de posicionar el ajedrez en el colegio y hemos estado como una especie de ritmo contradictorio. Primero, un auge tremendo, llegamos a estar con clases de ajedrez en la currícula, digamos como asignatura, y posteriormente a la pandemia esas clases fueron reemplazadas por matemáticas y hemos tenido que resucitar como la de Fénix con talleres de ajedrez y estamos en esa etapa ahora. Es bien grato porque ya es la cuarta vez que nos acompaña y siempre es un punch anímico. Al principio, en ese momento, como te digo yo, lo de auge fue genial. Y ahora, como estamos de capa caída, es muy interesante que él venga, nos reanime, te fijas, y bueno, espero que el próximo año volvamos a estar de nuevo en la cúspide. ¿Qué se siente para ustedes haber sido elegidos por Iván Morović, gran maestro para la final de la Simultáneta Ajedrez? Nada, nerviosa también porque es un gran maestro, pero nada, la pasé súper bien, igual. Me sentí bien porque tampoco me lo esperaba, pero igual sí me tenía fe que iba a lograr algo aquí. Es un honor, no me lo esperaba, aunque, bueno, debo decir que vi como que me había visto bien jugando con él, porque aparte me sentí bastante cómodo jugando con él, pero no, muy agradecido totalmente. Fue una linda experiencia, aparte siempre es como algo muy nutritivo para uno mismo el conocer a alguien tan como grandioso, se podría decir. ¡Gracias!